La contratación por prestación de servicios es el verdadero mal que afrontan los médicos y demás talento humano al servicio de la salud. Apoyamos la ley contra las OPS en salud. Los héroes también somos de carne y hueso. Nos da hambre y cansancio. No más turnos de 24, 48 y hasta 72 horas. Limita nuestro desempeño. Nosotros somos seres humanos, no esclavos. No apoyamos la tercerización con cooperativas o sindicatos. No tenemos estabilidad laboral. No más OPS. Apoyamos la ley contra las OPS en salud. Apoyamos la ley contra las OPS en salud. Merecemos primas, vacaciones, cesantías o las cestas. Nos atrevemos a tener dos y tres trabajos a la vez para obtener ingresos dignos. Por eso apoyamos la ley contra las OPS en salud. Nuestra gente tiene obligaciones y familia. Nos deben salarios hace meses e incluso años. Trabajamos sin insumos ni instrumentos dependiendo de nuestro ingenio para salvar vidas. Por eso apoyamos la ley contra la contratación de OPS en salud. Nos olvidamos de las fechas especiales con nuestra familia, con nuestros amigos, para formarnos y atender a los pacientes. Por lo que apoyamos la ley contra las OPS en salud. Abandonamos nuestros hogares para llegar a zonas de difícil acceso y en conflicto armado. Con este proyecto de ley buscamos prohibir las OPS en la contratación de los trabajadores de la salud, dignificar el ingreso mensual, brindar estabilidad laboral y reconocer el derecho a percibir las prestaciones económicas y sociales en su favor y para el bienestar de sus familias. Gracias. 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 Gracias.